Sergi, muy buenas noches, ¿cómo estás amigo? Director del catalán.es Muy buenas noches Bueno, oye, que... Es que... Yo que pensaba que el fútbol era una... Tú es que eres muy futbolero, tú sí Periquito toda la vida, pero bueno Independientemente de tus filias O tus fobias pro o antibarsa Yo vivía en los mundos de yuppie Yo pensaba que el fútbol era una cosa limpia, macho Que tú pagabas una entrada a precio de petróleo Ibas al Camp Nou O ibas a ver a tu querido español O ibas a ver Al adorado Betis De Juanjara o la Real Sociedad O al Santiago Bernabéu Y asistías a una competición limpia Y resulta que ahora parece que Durante décadas, pues prácticamente Se compraba presuntamente a los árbitros Y que los resultados estaban predeterminados Joder, qué cosas Mira, yo he publicado hoy una columna en lo que diría yo Que se llama El oro del Barcelona Que hace referencia a una frase que Manolo Morán Ese gran actor secundario del cine español ¿Os acordáis en Bienvenida a Mista en Marcha? Sí, sí Pues Manolo Morán en el año 54 Hace de hincha de un club que se llama Club Hispania De un club, digamos, ficticio Que es el español de Barcelona Que juega un derbi contra el Barça Y el Barça sí que aparece con su nombre Y escuchando como un periodista de radiofónico de la época Ensalza el Barcelona Apaga la radio cabreado y dice Se han vendido al oro del Barcelona Esto del oro del Barcelona El poder institucional que tiene económico y social Ha hecho que muchas cosas Que la gente no entendía como podían ocurrir En el terreno de juego Y fuera del terreno de juego Se entienden por este poder económico Que hace que mucha gente se doblegue Bien por presuntas Bueno, como hemos visto ahora Presuntas mordidas Que ya veremos lo que dirá la justicia Si han sido mordidas o no Pero sea o no Muchas veces no hace falta Poner dinero sobre la mesa Para que la federación O la Liga O los árbitros se doblegan Ante el Barça Simplemente ante el miedo De que te puedan montar un follón Porque aquí en Can Barça A la que le pites a un penalti en contra De repente tienes durante dos semanas Toda la prensa de Barcelona Que es una prensa muy potente Bramando y atacándote Y mucha gente para evitarse esos problemas Pues se doblega Y lo hemos visto durante años Esto no es de ahora Es de hace décadas Como tú bien has dicho Lo que pasa es que ahora Con este escándalo La gente se escandaliza Pero es que Yo como perico He visto tantos arbitrajes Que nos han robado los partidos Es tan escandalosa Que ya no me extraña nada Esto Yo no es por arrimar el asco a mi sardina Pero esto le pasa a Florentino Al bueno de Floro Y le ponen pena a la vida Pero como ya pasaba al Barça Guerra civil Guerra civil Total Esto pasa Y tenemos aquí en Barcelona Manifestaciones Y se va a tomar el aeropuerto Ya te lo digo yo Ya te digo Se colapsa la diagonal Macho Sacan ahí los indepes Los tanques a la calle Contra el estado opresor Opresor español Oye me interesaba a mí además Porque no es que sea yo muy original Ni sea un enfoque Que se me ha ocurrido A mí en un ratito por la tarde Porque claro El Barça Durante No en los últimos años En las últimas décadas Ha sido utilizado Pues como Santo y seña del independentismo Para sus cositas Y al final No es más que La punta del iceberg De una corrupción De una cleptocracia generalizada Que afecta A todo ese mugroso Y corrupto Y traidor Y además En fin Transgresor de la legalidad Del estado de derecho Y de la constitución Que es el mundo Del independentismo catalán Que por encima del sectarismo Del odio Del envenenamiento De la traición a España Y de trocear La integridad territorial De la patria Lo que es Es un gran negocio Para miles O para decenas de miles De sinvergüenzas Y esto Es otra pata más Y en los próximos días Y tú lo sabes Y yo también Iremos conociendo Conexiones Que ahora mismo Ni se nos ocurren O podemos barruntar Pero que irán saliendo Por supuesto Pero es que El nacionalismo catalán Y el Barça Son la misma cosa Si te fijas El victimismo Esa forma de Crearse superiores El dar lecciones De moral a los demás Mientras tu casa Es absolutamente Cuestionable Los casos de corrupción Que hemos visto En Camp Barça Bueno es que No hay presidente Del Barça Que no haya pasado Por el banquillo Unos condenados Muchos de ellos Por cosas que no tienen Nada que ver Y algunos en la cárcel Sergio Bueno recordemos Aquí recordemos Que por ejemplo Millet El famoso Millet Fue vicepresidente La fundación del Barça Dentro de unos cuantos años Y un dargarín Yo no voy a decir Que aprendiera sus prácticas En Camp Barça Pero un dargarín No olvidemos Que es un mito del Barça Es que al final El Barça Tiene una forma De ver las cosas De cierta impunidad De que la gente Cualquiera que está En Camp Barça Ve que la impunidad Funciona Recordemos Por ejemplo Las pancartas Estas que se ponen En el Camp Nou De España Son estados fascistas En los partidos de Champions Y luego le ponen Multas de risa Y dicen No es que nos multan Perdona Es que te voy a encerrar El campo Porque la UEFA No permite Mensajes políticos Y si eso mismo Pasa en Serbia O pasa en Croacia La UEFA Chapa el campo Aquí en Camp Barça Se ha hecho de todo Se han hecho montones De pancartas insultantes Contra el resto De los españoles Y la UEFA Mira hacia otra parte Y te ha puesto Una multa de risa Entonces claro Esa impunidad Que hay en Camp Barça Hace que mucha gente Que tiene contacto Con el Barça Se crea que el mundo Es orégano Y que realmente funciona así Claro pero esto Es lo que funciona en Cataluña Cuando tú mandas Un golpe de estado Y te indultan Se cargan el tribunal De cuentas Si cargan el delito De sedición Pues claro Tú piensas Que puedes hacer Lo que te dé la gana Que nunca vas a pagar Por tus delitos Está claro Sergi Fidalgo Director del catalán Punto es Cuídate mucho amigo Y hasta dentro de unos días Te envío un abrazo Cuando quieras Hasta luego